Ya le van a echar la culpa otra vez a Ochoa, a estos hijos de la riata. El Martinoli y el señor García. Martinoli el causante de la desgracia de México. Por la culpa de Martinoli correron a Miguel Herrera, el último técnico que hizo algo bueno con la selección. No ha habido otro técnico que haya servido para algo. Y ahí andan diciendo que fue Ochoa fusilada que le pusieron. Ni siquiera iba a su cuerpo, la sacó hacia un lado y ni siquiera nadie reaccionó contra remate de golpes. O sea huevo, son los goles del FIFA, son los goles del fútbol, rebote y gol. Y quieren que la pare el Ochoa, pues de dónde güey, si está lloviendo además la tajada su fenomenal. La primera, pues la segunda, cómo le haces cabrón, pues y qué. Y el segundo gol fue el mismo gol de Messi güey. El pinche García dice, no, es que ya sabía que le iba a tirar así. No es cierto García, cuando un jugador corre hacia ese diagonal regularmente cruza güey. La portería está enorme, es más, tú metiste un pinche gol así en el mundial de 1994. Cruzaste la pelota cabrón, no la tiraste para el otro lado, como debería de ser. El jugador hace diagonal y cuando hace una diagonal, lo más seguro es que va a cruzar, que va a mandar hacia este poste y la mandió hacia aquel. Viene el estilo de Messi. No, es que ese estilo es donde está, cállate ya pinche Martín, pinche Luis García. Me cagas güey. Es que es real, es real. De hecho, guardando proporciones, yo he metido goles así cabrón. Corro de la media luna hacia el centro y disparo hacia el poste acá güey. Porque el portero no la espera, por eso el portero tiene que ponerse trucha para ver para dónde va. Cuando tiras del centro, el balón puede salir para los dos lados porque tienes toda la portería de frente güey. Y así miras, esta es tu forma en que miras güey, miras la portería así, puedes tirar para acá o para acá güey. Pinche portero no. Uy, y bátele dirigida. Cállate ya Luis García. Si tú metiste un gol así en 1994, la mandatas al otro lado, pinche portero lo esperaba ya, por eso la metiste cabrón. No. Pero güey, lo más gacho de todo y hablando serio es el técnico. México estaba dominando. Pero, llevábamos un gran partido y estábamos jugando bien. El partido estaba ganable y el técnico se le ocurre güey, hacer cambios güey, sacar a Quiñones güey. Y sacar a Oribe el Pineda güey. Dos jugadores que estaban jugando bien. ¿Para qué cambias cabrón? Y luego sabes a quién metieron? A Vega güey. Mames güey, Vega es un... Con todo respeto güey. Es el Antuna 2.0. O sea, Antuna ya no viene y ahora tenemos a Vega y Robo güey. ¿Por qué invitan a Romo güey? ¿Por qué invitan a Romo? O sea, no traes al señor de Tigres, al señor Córdoba, no lo traes y traes a Romo. Romo, siempre, siempre Romo ha sido Scratch y no de oro güey. Scratch es la otra definición güey. O sea, Romo es malísimo güey. Pero malísimo. Y Vega es dos veces más. Malo güey, que Antuna. Oigan güey, se la dan solo con la portería. Y ahora güey, empate el partido no güey. O sea, güey, por favor. Luego Romo güey. Es que ves jugar a Romo y ves jugar a Vega güey. Y te da tristeza que estén esos güeyes ahí. Son bien malos güey. Pero bien malos. El Vega fue un troncazo en el Mundial. Pero un tronco güey. Y os siguen convocando güey. Esos cosas que no se entiende. Trae a otros pinches jugadores güey. No los metas. Ahí va el Piojo Alvarado. Estos pinches jugadores. Ya no tienen que estar ni siquiera en la selección. ¿Para qué? El partido estaba bien. Ganable. Totalmente controlado. Cero, cero, cero y nos vamos. Y hacen sus cambios pedorros. Por eso yo siempre les he dicho. Mucha gente dice que los jugadores tienen la culpa güey. Y yo siempre digo no. El 90% de las culpas de los resultados de los partidos son de técnico güey. Porque hacen sus tarugadas. El Montes va a decir que es su culpa. Ni siquiera es su perfil. ¿Qué hace ahí güey? No es su perfil. Si no tienes un defensa que no es su perfil. No lo metas ahí, carnal. Espérate tantito. Busca otro jugador. Pero no lo metas. Bueno, Honduras ganó bien. Una mera verdad. Hicieron muy bien los cambios. El técnico. Mucha gente decía que por qué ese jugador no lo metían desde el principio. Porque al principio los jugadores están completos. Y ocupas un arma secreta. Y alguien que pueda ser un revulsivo. Que México no tiene todavía ahorita. Tal vez Marcelo. Marcelo podría ser. Lainez. Pero pues el técnico es muy ratonero. No le gusta hacer esa explosión. Y el técnico contrario. Guardó uno de sus mejores jugadores para la definición del partido. Ya que estuvieran cansados los jugadores mexicanos o desgastados. No tanto cansados. Y fue una táctica muy buena. En México antes tenía uno que se llamaba el cabrito arellano. Siempre lo metía así cuando ya los rivales estaban bien cansados. Y daba resultados. En aquellos tiempos los jugadores eran buenos. Creo yo que es técnico. Es técnico 100%. Lo que está pasando. Lo que sucedió. No es Ochoa. No es Montes. No es. Bueno. Si es Vega y si es Romo. Estos son muy malos. Ya te los dije. Pero el técnico. Es técnico totalmente esto. Se los dije yo antes. La Federación Mexicana de Fútbol. Es una ñope. La culpa de Martinoli. Que le gusta estar siempre criticando y hablando. Pues por su culpa. No tenemos un buen técnico. Yo creo que pongo por ejemplo. Siempre pongo como ejemplo a Herrera. Y muchos veces que Herrera esto. Y si es cierto wey. A veces a Herrera tampoco le va bien. Pero yo pongo como ejemplo a Herrera. Como el técnico. Que no le importa el marcador wey. Siempre va por el gol. O sea no le importa que chingado esté pasando en el partido wey. Si vas perdiendo. Si vas ganando. Si vas goleando. Si te van goleando. Ese wey siempre está. Con un equipo pensando en el gol. No importa si ya es último lugar en el torneo. No le importa si es primer lugar en el torneo. No le importa si su equipo va muy mal. No le importa si su equipo va muy bien. Siempre su equipo va pensando en el gol. Esa es la idea de Miguel Herrera. Y luego Miguel Herrera siempre es de los weys que. El partido no tiene fin. Si es en el minuto 90 te puede clavar un gol. Si es en el minuto 95 te puede clavar un gol. Es un técnico que tiene motivados a sus jugadores todo el partido para intentar ir por el gol. Puedes ir perdiendo 7-0. Y vas a ver los equipos de Herrera tratando de buscarle 7-1. Ese es Miguel Herrera. Y este tonto Javier no. Y muchos otros técnicos que han pasado por México no. Ellos se creen como ajedrecistas. Vamos a ver qué pasa. Vamos a estudiar rival. Y todas esas cosas que aburren. Tontediosas. Pierden tiempo. Hacen al portero. Y todas esas. No buscan el estar tirando. Si tú miras un partido. De fútbol. De Miguel Herrera. De cualquier equipo. Con Cholos. Con América. Con la selección mexicana. Con el Veracruz. Con cualquier equipo que haya estado. Miguel Herrera. De técnico. Vas a ver que están siempre ofendiendo. Disparando. Tirando. Centrando. Sus jugadores siempre están a la ofensiva. Pierdan o ganen. Así sean en el último lugar de la tabla. Así desciendan. Siempre sus equipos están hacia adelante. En cambio. Si tú miras partidos de este Javier Aguirre. Del pinche inmenso este. De Argentina. O el otro tonto ya de Colombia. Que ahorita le está yendo bien con Cholos. Cómo son las cosas. ¿No? A este compa que ya rellenó a México. En el mundial. Que no calificó ni de segunda fase. Ahorita está con Cholos. En el play-in. Este. Son jugadores. Son equipos. Sus equipos no tiran mucho. Son equipos que. Que andan huevoneando. Que quieren pasar la bola por toda la cancha. Tirando la hueva. No son equipos así que. Que busquen sus jugadores. Son bien malos los que convocan. Siempre mal acomodados. Que de la banda contraria. Que es donde no juegan. Que el experimento. Y termina siendo. Pudas payasadas. Como hoy. Lo que sucedió con Javier Aguirre. No hay duda. Que Romo. Es un jugador. Que no debe ser convocado a la selección. No se lo merece. Es malo. Esas jugadas que hizo hoy. Romo. Demuestran. Que es un jugador. Verdaderamente de llano. Ni siquiera es profesional. Yo no sé. Si hay alguien que es fanático de Romo. Pero es. Malísimo. Y Vega. Es más malo que Romo. Con eso te lo digo todo wey. Es más malo que Romo Vega. O sea. Si yo a Romo le digo. Que es bien pinche malo. A Vega le digo que es peor que Romo. Y a los dos. Les digo que son peor que Antuna. Imagínate eso eh. Antuna. Que ni siquiera lo puedo mencionar. Y lo sigo mencionando. Ya ni está en la selección. Wey. Y está. Está bien jodido el pedo wey. Me gustó mucho wey. De la selección. Quiñones. Jiménez. Huerta. Ahí la llevaban. Pero otra vez el pinche técnico terco. De mandar a la banda. A Quiñones. Y no más Quiñones se puso. En su posición. Y México empezó a ofender. Y ya se miraba venir el gol. Poste. Ya Jiménez estaba rematando. Y todo. Y de pronto. Pum. Los cambios pedorros del técnico. Es lo que no puede hacer Romo. Y es lo que no puede hacer Vega. Ni el otro wey del Cruz Azul que entró. Retener la pelota. Jugar la pelota. Todo lo que te da Jiménez. Esos dos jugadores. No te los dan. Y se notó. Cuando salió Jiménez. Se acabó el partido. Hubo una jugada que el mismo Vega falló. Y otras por ahí que Romo la cagó. O sea. Si vamos a poner a hablar de Ochoa. Y es que la cagó. Romo y Vega la cagaron. Treinta veces más que. Estos de Ochoa. Los goles fueron goles. Y no quiero decir eso. Que sea como muy obvio. No. Aquí no hay errores. Un disparo. Bueno. Vino el error de Montes. Y fue un disparo. Un rechazo normal. Y un contrarremate. Gol. Y el otro fue un buen tiro. A la esquina. Bajo. Gol. No puedes pedirle a un portero. Que saque la pelota. Que le metió el segundo gol. Ochoa. O sea. Esa pelota no es parable. Porque es un tiro penal. El jugador tiene la decisión. De mandarla a cualquier lado. De las dos porterías. Y lo más probable. Es que lo iba a mandar al poste. Que no le envió. Entonces el portero. No puede andar recorriendo porterías. Ay. La va a tirar aquí. No mames. Mira. Pinches jugadores profesionales. También perros. Güey. O sea. Los jugadores profesionales. Son de altísimo nivel. Si Ochoa. Como quería el pinche tonto de Luis García. Recorre el área. Hacia acá. Si se recarga. Hacia acá. Adivina. Qué hubiera pasado. Qué crees que hubiera pasado. Güey. Si el pinche Ochoa. Hace el recorrido. Como quería el tonto de Luis García. Adivina. Qué hubiera pasado. Con ese jugador de calidad profesional. Qué crees que pasa. Güey. Si muchos amateurs lo hacen. Si muchos llaneros lo hacen. Pues la cambia. La cambia. Güey. Tenía tiempo y espacio. Nadie lo marcaba. Los pinches defensas no estaban. O sea. Qué crees que hubiera hecho. El delantero de Honduras. Si Ochoa recorre la portería. Como el tonto de Luis García quería. Gol también. Pero para el otro poste. ¿Por qué? Porque están viendo. Güey. Esos güeyes están bien perros. Esos güeyes son un nivel. Bien perro. Hasta el más tonto profesional. Que te puedas encontrar. De cualquier liga. Está perro. Güey. Y los pinches más tontos que los demás. Pero dentro del nivel. Tienen el nivel para cambiar la pelota. Güey. No. En su perfil. Perfil derecho. De frente. Recorriendo el área. En la media luna. Corriendo. Güey. Lo tenía todo. Lo tenía todo. Podía hacer lo que quisiera. Entonces si Ochoa dice. Ay. Me voy a mover para acá. Como quiere Luis García. Se la cambia. Y gol también. A neto. Pues ni modo. Este partido lo perdió. Javier Aguirre. Y nadie más. No le echo la culpa ni a Montes. Yo no soy anti Ochoa. Para estar chillando. No le echo la culpa. Bueno. Si le echo la culpa a Vega y a Romo. Es un par de tontos. Pero los puso Aguirre. Este partido es. De Aguirre. 100%. Muchas gracias jóvenes. Nos vemos. Oye. Oye. Gracias.